Saludos y se bienvenido al cuarto video del curso de física 1, el tema de hoy es la historia de la física. Desde la antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que en ellas se observan, el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y astros, etc. Las primeras explicaciones se basaron en consideraciones filosóficas sin realizar verificaciones experimentales. En el siglo XXV a.C. los egipcios hicieron una observación detallada de los astros y crearon un calendario solar. En el siglo XX a.C. los babilonios realizaron una división del camino del sol en doce partes, instaurando el Zodíaco. En el siglo V a.C. los griegos imaginaron los elementos básicos que forman el universo. Agua, tierra, aire y fuego propusieron varios modelos cosmológicos basados en la creación, con la intervención de dioses. En el siglo XI d.C. Cristo, Ptolomeo propuso que la Tierra esté en el centro del universo y alrededor de ella giran los astros. Teoría que perduró cientos de años. También realizó un catálogo de estrellas y efectuó una descripción de los movimientos planetarios. En 1543, Nicolás Copérnico sugiere el modelo heliocéntrico, con el sol en el centro del universo. En 1572, con un rudimentario telescopio, Tycho Brahe descubrió una supernova en la constelación de Cassiopeia. En 1605, Kepler logró calcular la órbita elíptica del planeta Marte y con ello estableció el referente para proponer sus leyes sobre el movimiento de los planetas. En 1609, Galileo fue pionero en la experimentación para validar las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado, descubrió la ley de la inercia de la dinámica. Con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites girando alrededor de él y también estudió la superficie de la luna. En 1687, Newton formuló las leyes clásicas de la dinámica o leyes de Newton, publicadas en su libro Principia Matemática, donde sienta las bases de la mecánica y la ley de la gravitación universal. A partir del siglo XVIII, se desarrollan disciplinas como la termodinámica, la mecánica estadística y la física de fluidos. A finales de este siglo, se producen los primeros descubrimientos sobre la radioactividad, dando comienzo al campo de la física nuclear, además de encontrar anomalías en la órbita de mercurio. En 1897, Thompson descubrió el electrón. En 1904, se propuso el primer modelo del átomo. En 1905, Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad especial, que coincide parcialmente con las leyes de Newton. En 1911, con experimentos para dispersar partículas, Rutherford concluyó que el núcleo atómico está cargado positivamente. Para 1915, Einstein extendió su teoría de la relatividad especial a la teoría de la relatividad general, que explica la gravedad. Con ella se sustituyó la ley de gravitación de Newton. En 1925, Heisenberg y en 1926, Schrödinger y Dirac formularon la mecánica cuántica. En 1929, Edwin Hubble publicó sus observaciones sobre galaxias lejanas. En su honor, se bautizó como Hubble al telescopio que nos ha enviado las imágenes más actuales de otras galaxias, y el cual será reemplazado por el telescopio espacial James Webb en el año 2021, el cual tendrá una potencia 100 veces mayor al Hubble. En 1992, la NASA, a través de la misión Explorador de Fondo Cósmico, o COBE por sus siglas en inglés, Cosmic Background Explorer, describió las concentraciones de materia que habrían originado las estrellas y las galaxias, confirmando en gran parte la teoría del Big Bang. Eso es todo por hoy. Tu like y sugerencias me ayudarían a seguir subiendo más videos. Nos vemos en el futuro.